Música Música Y acá tenemos una representación donde es el profesor, y muy orgulloso de tenerla. ¿Esto es teca, va? ¿Pero teca joven? ¿Pero vino de qué fruta? Tenemos de marapuña en el hilo. ¿Pero es para los pequeños productores? ¡Papuña! 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 Muy buenas tardes, señor Presidente de la República. Estamos recibiendo ejemplos de humildad y capacidad para mirar con ojos de esperanza el futuro de Costa Rica. ¿Puedes decirle un abrazo a nuestro señor Presidente? ¡Papuña! ¡Papuña! Y David Pazierto, que es el presidente del gobierno estudiantil. También se están diseñando superficies artificiales que imitan la piel del tiburón para que los barcos y los aviones abren combustible. que es inspirar, guiar y apoyar a los ciudadanos del futuro. Si enviamos, si quieren a los dos, si quieren ser rosa, ellas quieren de verdad. No agradecemos a aquellas personas valientes, decididas y comprometidas.